Para que pasen, para que pasen una tarde agradable, una noche que se va con la música de Aypenso y su grupo, directamente de mi mamá, de mis amores, de toda la banda para todos los amigos de esta Super Noche Llebre, Super Noche Sensacional con la música del vaquero cumbiamero que tenemos, profe Nibusio, de este ratito A gran residencia, un saludo para todos ustedes, bienvenidos a esta gran fiesta alusivo al cumpleaños de la señorita Julista, muchas felicidades Ahí venemos al centro, en compañía de su gran familia, ahí está la invitación para todas las damas, los caballeros que van llegando, vamos a bailar, vamos a gozar con la presencia musicalmente del vaquero cumbiamero en esta noche oficial Noche de música, noche para gozar, compañero Siga bailando la rebanada de la sandía, éxito por todos ustedes Especialmente para Don Trismín Vázquez, ¡Abrabe! ¡Buenos amores en esta noche! ¡Como mucho bailar! ¡Ustedes, vos queréis un éxito! ¡Y ahora, en vivo para mí! ¡Suegan bonito! ¡Suegan sabroso! ¡Suegan sabroso! ¡Aaah! ¿Cómo se llama, pollito? ¡Se llama la verdad de la sandía! ¡Sí, señor! ¡Suegan sabroso! 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 ¡ einmal día! ¡Sí, sí, señor! ¡Ey! ¡Suegan sabroso! ¡Venga, venga! ¡Ah, no somos como tu alma! ¡Solo como lo mejor es el interior! ¡Venga! ¡Sop, hop, hop, hop! ¡Sabor! ¡Viva! ¡Viva! Porque sale la vida, me moriré ¡Viva la galera, señor! ¡Viva la galera! ¡Viva la galera, señor! 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 ¡Viva la galera! ¡Viva la galera! ¡Viva la galera, señor! ¡Viva la galera, señor! ¡Viva la galera, señor! ¡Viva la galera! ¡Viva la galera, señor! ¡Viva la galera! ¡Viva la galera, señor! ¡Viva la galera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Impresionante, hay que decir su grupo ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Se amóla en un rato! ¡Y se va! ¡Con mucho sabor, sabor a durazno! ¡Sí, señor! ¡El apoyo bonito de esta noche! ¡Amiguitos y caballeros, señores, señores! ¡Seguro que sí! Por ahí si quiero un tipita en especial Por aquí tenemos bastantísimos temas de grabación Para todos ustedes, amiguitos y caballeros Por ahí el tema de Rosario, Sochipitzaga, Todo Demorado, La Guayabita Por ahí tenemos grandes temas grabados por ahí En la plataforma que te proyecta el repreviso oficial Para toda la gran familia de Seamos del Carbón Sean bienvenidos a la Super Noche Chévere Vamos a bailar, vamos a gozar en grande Con la música de IPC y su grupo Directamente desde Fafantla, Baila Crucio Compadre, ¿qué tenemos de grabadito, compadre? ¿Qué tenemos de grabadito, compadre, Lucio? A cobráis un saludo especial Para todos los bailadores Que por ahí están prendiendo fuego, compadre Así es la gran fecha en este gran baile A esta gran luz para toda la gente Que vean en diferentes lugares, ¿cómo no? Gente que tenemos de Pozo Alanga Por ahí nos comentan Bienvenidos, bienvenidos A este gran hogar Muchas felicidades Aquí, a la festejada Luisa Que se encuentra ahí Compartiendo con cada uno de nosotros A esa invitación Para mi gente que no ha bailado Y son momentos de hacerlo Vamos a gozar, vamos a bailar Con el banquero cumbiamero En esta noche de baile Noche para divertirse ¿Cuántos somos, Rey, por ahí? ¿Tranmisión? 45 ¿45? Órale Así que vamos a ir a más De 45 todos los amigos Así que por ahí siguen compartiendo Esa transmisión Completamente libre de todo color Aquí en Cerro del Carrumbo Panta La música de IPEX Y un poco por este polo Así es, compadre Para todos los amigos En este portón Que es chévere Damos y muy bien A los señores y señores Amigos de las redes sociales En toda la República Mexicana Así, señor Saludos cordiales a los amigos Que se reportan desde Monterrey ¿Verdad, compadre? A Tamoro Reynosa A los amigos del CNMX Ahí está el saludo cordial Esparta de IPEX Y su grupo Continuamos Con la música más También todos los temas grandes Que vienen a continuación Dicen de la siguiente manera, compadre Se llama la cocaleca Para que te lo siga bailando Mi gente bonita Para ti Del disco Hoy no más Ánimo Rey David Sí, señor De los temas instrumentales Se llama la cocaleca Vamos a bailar en grande Sí, señor Y el ritmo como siempre Sonando sabroso, sabroso Ahí está ¡Oyelo! Bien bailado Bien bailado Bien bailado Bien bailado Bien bailado Bien bailado Bien saludos a muchos cariños Allá para nuestros buenos amigos De Tampico, Tamaulipas Chávez, compadre Vaya por la solonia Moreno Sí, señor ¡Ajá! Hoy no más Al ritmo de los finales Así suena El vaquero Un piambero Amigos de la radio sociales Vamos a compartir la televisión Vamos a darle like Sí señor Ánimo y arriba corazones Muros cítricos a vedras Sí señor Sí señor Sí señor Dime la cabela Sí señor Sí Rico, rico Y sabroso ¿Cómo pasa? Disfrutando y bailando Tema de la corraleta Ponte esa barra Ponte la cabela Ponte la cabela Ponte la cabela Ponte la cabela Música 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 ¡Eso es lo padre! ¡Muélvanse ese abrazo! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Adiós hay culos! ¡Ánimo Dani Vázquez! ¡Sí señor! ¡Sonríe en la cámara! ¡Televisión de lujo! ¡Cada 54! ¡Y una más! ¡Seguimos! ¡Cada これ! ¡Seguimos! ¡Hacen la molta! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Eso es lo que más que salga tan peak! ¡Ả ano sonido! ¡Anime radar! ¡Seguimos! ¡Makajú! ¡Nada! Cuéntame bonito Muy bien señoras y señores Mamitas y caballeros Háganme su pareja Porque por ahí viene Los buenos y señores Y esto viene con el piquete Con pop el power de la música Tronidad Este es el estilo inconfundible Me rompo el que se hace bailar Me rompo el que se hace gozada ¿Vale? Ahí ves ¡Visto, bruto! ¡Vale, por los ahora! ¡Bailen los fabrosos! ¡Reposa! ¡Cuál frío, cuál frío! Vamos atacando las llamadas ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya ves? ¡Gracias muchachos! ¡Se loñan! ¡Baila en los fabrosos! ¡Algo les hizo el humo! ¡Algo les hizo el humo! ¡Abajo, pide el fuego! ¡Alla, man! ¡Alla, man! ¡Alla, man! ¡Alla, man! ¡Se loñan! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Ya hacía falta! ¡Ya hacía falta! ¡Sí, señor! ¡Baila en los fabrosos! ¡Ánimo, papá! ¡Algo les hizo el humo! ¡Añimo, desierto! ¡Eh! ¡Sabrosos! ¡Haz! 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 ¡Baila, te baila! ¡Sí, señor! ¡Baila, te bailo! Bueno, mañana ¡Ah! Hoy el lunes sale y trabaja ¡Ah! No vengo acá ¡Tengo aquí! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Hey! Suena de bonito, amigo ¡Eso! ¡Baila, te baila! ¡Suscríbete! 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 ¡Y el grito de las mujeres! ¡Chicos, escandalosas! ¿Van a estar el chifrito de los caballeros de esta noche? ¡Eso! Pocos, pero suficiente, sí, señor. Para toda la gran familia, seguro que sí. Estamos de fiesta, estamos también en ese buen lugar. El Cerro del Carabón Papal, la mano de todos ustedes, la gente y los caballeros, continuamos con más saludos. ¿Y a qué ladito que tenemos, profe Tiburcio? ¡Cobre, ahí está el saludo para todos mi gente balladora! ¡Hola! Ya vimos que nos están divirtiendo aquí en este gran lugar. Se llegaron a mi caso, Crispín Vázquez. Gracias, gracias por permitirnos estar aquí también. Saludando especialmente ahí a la cumbriñera, ¿verdad? Yuriza, muchas felicidades. Esa invitación, seguir bailando, seguir disfrutando. Para gente que está pisteando, salucita de la buena por ahí. Y sacando también este envío aquí, en esa gran pista. ¡Hasta el sabor, compadre! Ok, por supuesto, hermano, para los amigos que están aquí con nosotros esta noche, acompañarnos. Y andan disfrutando en este baile, por supuesto, sobre cumpleaños. Temas, temas que están grabando por ahí, gracias a Dios. Ya cinco CDs para todos ustedes. Amigos de Facebook Live, en saludos, cuartos. ¡Cobre bonito! Continuamos con más música, más abajo. Así es, compadre, por ahí que el tema viene a continuación. Temas grandes que debemos tener esta noche para todos ustedes. Temas de grabación. Tenemos cinco discos grabados, como no, para toda la gran familia. Recuerden que sabemos música, música, ambiente y más ambiente. Por ahí temas grandes como el tema de Rosales o Chepitzaba. El tema grande que debemos tener esta noche. Por ahí, ese tema grande que viene a continuación. Dice de la siguiente manera. ¡Suéltala, compadre! ¡Vámonos! La están pidiendo, así como la piden ahora y pesquise. Y que tiene tu mirada, chiquita. Con esa mirada, hasta dejo de tomar preciosa. ¡Vámonos! ¡Vómonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Ah, sonrecho! Todo bien, ¿ok? Botas vaqueras a las 3. Sí, señor, pobre. Ok, por ahí a la personita que me muestre un logo de un equipo de fútbol mexicano en esa noche. Seríamos el candidato de África de 2022. Es que aquí no levanta el equipo. Aquí es puro portador y puro sembrano. Ok, a la primera personita que venga de fuera, que venga de una diferente localidad. ¿Dónde nos acompañes, joven? ¿Dónde nos acompañas? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México, de la Ciudad de México. Seríamos el candidato de África de 2022, sin sugerir para toda la banda, para todos los amigos. Música, más música, bienes y más amigos. Bienvenidos a mano a Polenarito Pollito. La verdad que sigue bonito el saludo de Cordenio de Poyeta para tus amigos. Funtacionistas. Así que vamos a hacer este temazo. Temazo grande para que se siga bailando. Este es el rompisto, por el paso de la música sublumenteosa. Música tropicalera. El tema del canto, como el contenido, rimo. El dinerciador Aifes, el pico para ti. Sí señor, en el 2021 Repreviste y proyectando las glorias de estrellas Y ahora, en el 2022 Sigue marcando la diferencia Aquí está, Aires y su grupo Siga de bailando ¡Eso comodre! ¡Facialito! ¡Facialito! ¡Animoria! ¡Animoria! ¡Corazones! ¡Sí señor! ¡Facialito! 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 ¡Viva Dito! ¡Facialito! ¡Facialito! ¡Sí señor! ¡Atencio a la 97.3! ¡Radio Cósmica! ¡El oído bajo de vos! Y ahora, a los bakidos de las redes sociales ¡Los, Diosных rosas robados! ¡Sí señor! Eso no vale, disfrútalo, báilalo y gózalo Eso no vale, disfrútalo, báilalo y gózalo Eso no vale, disfrútalo, báilalo y gózalo Ánimo, Ramos de Pérez, ánimo Y al ritmo, como siempre, sonando bonito Ahí está, óyelo, Ramos de Pérez, mi señor La sonrisa leve Y así suena la alegría musical y sus amores y compadables Ánimo, Ramos de Pérez, ánimo Sí señor, empezamos en vivo y en directo a través de las redes sociales Puba Que sabroso lo baila, mi gente bonita, de Cerro del Parmón Saludos al Pura Soyas, Ayacay Y que sabroso lo mueve, chiquirita Saludos a los amigos Saludos a los amigos Saludos a los amigos Rehabilitosa, Rigo Bravo Y la ciudad de México A través de las redes sociales, sí señor Y esta ropa para los otros bailadores Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Tiene frío, papadito. Y el segundo periodo, allá con los amigos de la Senada de México. Bueno, sigamos empezando, frío, bailando. Nos estamos quedando relajados. Si reconocemos, el mango relajado. A ver, ¿quién quiere más chelas? ¿Quién quiere más chelas? Ahí, chelas, 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 chelas. Y vamos bailando, con el sabor de la lluvia. Y ahora sí, el grito de las mujeres. ¡Eso, chicas! ¡Eso, chicas! ¡Fuba! Y el chiflido de los caballeros. ¡Fuba, Juan de la Vieja! ¡Fuba! ¡Sí, señor! ¡Fuba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso, muchachos! ¡Woo! ¡Aleluya! ¡Sierta es lo vamos a buscar! ¡Váyanos, abrazos, abrazos! ¡Al ritmo de los timales! ¡Y no vale, no vale, no vale! ¡A través de la 95.1! ¡Allá por el ciudad! ¡Fui, fui, fui! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es el dibucio! ¡Eso es más! 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 Morales, bandones, morales Y el favor caballal, para toda la familia Pásquez Santiago, y para toda la familia del Cerro del Cerro ¡Vamos! 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 ¡Y el rito de las mujeres! ¡Ya se fueron como que ya se fueron! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Royamos de Pérez! ¡Vamos! ¡Vale, compadre! ¡A la vuelta y vuelta! ¡Fui, fui, fui, fui! ¡Puros pasos prohibidos! ¡Ajá! ¡Siempre el equipo! ¡Y el saludo con mucho cariño! ¡Para moda esta chulada de gente! ¡Bailen los sabrosos! ¡Y el próximo 29! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Se pone cantado! ¡Se pone cantado! ¡Se pone cantado! ¡Súma el volumen! ¡Ven! 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 No suave es un breve descanso y en un momento, regresamos con más de la música de Al Bürsi y su Grupo.